Y luego nos quejamos de Donald Trump, el verdadero enemigo, el verdadero clasista, racista, genófobo, está en el propio país. En México tenemos mucho de eso y podríamos incluso ser peores que el mismo Donald Trump. Miren lo que ocurrió. Esta información publicada en Cipse, que viene de novedades allá en Quintana Roo, dice que a los campesinos que ustedes ven en la imagen les obligaron a quitarse los zapatos para que no ensuciaran el piso en la alcaldía. La pareja de adultos mayores fue a pedir ayuda al alcalde para atención médica. No los atendieron. Quiero que observen aquí en la imagen cómo la mujer lleva una malla y una venda porque la mujer padece de pie diabético. Imagínense ustedes la barbaridad que hicieron al pedirles que se quitaran los zapatos. Bacalar, Quintana Roo, dos adultos mayores fueron obligados a quitarse las sandalias para poder ingresar a las oficinas del Palacio Municipal en Bacalar. Esto a petición de la secretaria de Alexander Cetina, quien argumentó que ensucian el piso. Rosa Ranier García y Eddie García, de 68 y 70 años de edad respectivamente, provenientes de la comunidad de Miguel Hidalgo acudieron en busca de apoyo para medicamentos. La señora padece pie diabético y está a punto de perder un dedo. Llegaron a la ciudad en busca de ayuda pues cada vez se observa su dedo más hinchado y con olores malolientes. Solo me lo lavan con agua y jabón, pero no mejora, dijo la mujer. Eran casi las 2 de la tarde y los humildes ancianos no habían desayunado pues desde las 6 de la mañana salieron de su comunidad con los malestares propios de la enfermedad a cuestas, apelaron al sentido humanitario del alcalde a quien fueron a buscar al Palacio Municipal. Sin embargo, al llegar, Vanessa Piña Gutiérrez, secretaria particular de Alexander Cetina Aguiluz, les pidió que se quitaran las sandalias porque ensuciaban el piso, a lo que los abuelitos obedecieron sin objetar nada. Salieron de la oficina y depositaron sus casi acabadas chanclas en la puerta de la presidencia municipal para hacer antesala por más de una hora. Tras la larga espera y sin respuesta alguna, los exagenarios decidieron levantarse, recoger sus sandalias y regresar a su comunidad con ayuda de unos conocidos quienes además de darles unas monedas para el pasaje los invitaron a comer. La señora Rosa tiene más de 15 días con el dedo hinchado desde que intentó cortarse una uña enterrada y se lastimó. La diabetes que padece desde hace varios años no le permiten curación. Es la misma enfermedad que ya le ocasionó pérdida del ojo derecho. La difícil situación económica que vive la pareja de ancianos le impide que tengan una atención mejor. En la clínica de su comunidad solo le dan remedios, según lo que señalaron. Se necesita tener muy poca madre de verdad para hacer este tipo de cosas. Muy poquísima madre. Volvemos a decir el nombre de la secretaria particular del alcaldillo pendejo de ahí de Bacalar, Alexander Cetina Aguiluz, es el alcalde y su secretaria, que seguramente vive entre algodones, la hija de su pinche madre, Vanessa Piña Gutiérrez. Son verdaderas pendejadas esto. Compas, compartan el video. Hay que tratar de hacer que cuando menos vergüenza les dé a estos desgraciados que están ahí para servir a la gente, no para servirse del pueblo. Pinches miserables, en serio. Ahí está. Nos quejamos de Donald Trump. Compartan el video, compas. Saludos.